Dos homicidios más en Cúcuta. Parece que la delincuencia no tiene tregua. En menos de nueve horas han sido asesinadas dos personas. La primera víctima fue identificada como Pablo Martínez, asesinada mientras conducía su motocicleta por la esquina de la calle 21 con Avenida Primera de Ospina Pérez. El hecho ocurrió a eso de las 8 y 20 de la noche, cuando dos sujetos lo interceptaron con un arma de fuego y le propiciaron un primer tiro en la cabeza. Martínez alcanzó a recorrer unos metros más y cayó en uno de los costados de la calle. Los sicarios se acercaron a la víctima y con cevicia les dispararon en cuatro ocasiones más, asegurándose de que Pablo estuviera muerto. Los homicidas siguen sin ser identificados. El otro caso de asesinato ocurrió en el mismo sector de Ospina Pérez, en la calle 20 con Avenida Quinta, donde el reciclador, conocido como Daniel Fernando Suárez, de 26 años, fue acribillado a quemar ropa por sujetos que se acercaron sin intermediar palabra alguna. Suárez, aferrándose a la vida, resistió mientras la policía y los habitantes lo trasladaron a un centro asistencial donde desafortunadamente dio su último respiro.